Cuando usted nos habla de toda esta cifra y de toda esta cantidad de proyectos, yo creo que a todos se nos viene a la mente un poco comparar, entre comillas, la evaluación de lo que ha sido el trabajo de nuestra Presidenta. Que nosotros vemos que la Presidenta ha ejecutado la mayor parte de su programa en poco tiempo de gestión. Y por otro lado vemos que usted también durante todo este tiempo que ha estado como Alcalde tiene una tremenda cantidad de proyectos ejecutados y que le ha cambiado la forma de vida sobre todo a los sectores rurales, como usted lo plantea. Pero también por otro lado, dentro de la población hay algún descontento con su rol. ¿Verdad? Yo supongo que usted lo ha escuchado, que la gente de repente critica. Entonces, ¿cuál es su reflexión al final del día de este tema? Porque uno está expuesto cuando tiene un liderazgo, está expuesto a que lo critiquen y que lo aplaudan. Entonces, Jaime González, en su intimidad, ¿cuál es su evaluación de esto? A ver, todo lo que dice alguien lo dice con algún interés. Hay personas que son objetivas para opinar, pero hay otras personas que tienen interés. Entonces la gente tiene que fijarse bien quién está opinando. Si usted escucha a algunos concejales que critican, claro, porque tienen algún interés. O sea, hay concejales que les interesa que a mí me vaya mal. ¿Por qué? Porque tienen aspiraciones alcaldicias. Entonces la política es un lugar que está lleno de pugnas también. Entonces el valor de la opinión tiene que ver si esa persona tiene un interés o no tiene un interés. Y después, si ese tema es objetivo o no es objetivo. Porque si yo les muestro los caminos rurales, eso es objetivo. La gente, por eso les digo, yo les invito a recorrer la comuna y que ustedes se evalúen por sí mismos si la comuna ha tenido avance o no ha tenido avance. Hoy día estamos hablando de caminos. En otros programas podemos hablar de otros proyectos. A nivel urbano, yo quiero mencionarle sin hacerle quita la pregunta que usted me está haciendo. Cuando nosotros asfaltamos la feria de San Vicente, claramente hay una gran mayoría que se ve favorecida con esto. Los clientes, las personas de tercera edad que arrastraban sus carritos, ¿no es cierto?, por medio de las piedrecillas, el polvo y el barro. Hoy día pueden fluir con sus carritos, ¿no es cierto? La gente que trabaja ahí, ¿no es cierto?, ya no está expuesta al barro ni al polvo. Y más aún, eso los motivó y postularon un proyecto de cercotec que hoy día se están empezando a hacer una techumbre, que es más o menos amplia, alta, de tal manera que ellos nos decían, nosotros no podemos estar armando y desarmando fierros todo el tiempo. Entonces, se está buscando la forma, en conjunto con los actores de la comuna, para mejorar nuestra comuna. Ese es mi espíritu. Pero la gente, la evaluación la va a hacer en su momento determinado, y la va a hacer, espero yo, con parámetros objetivos. Porque cuando uno opina, tiene que opinar con fundamento. Y sin duda, hay faltas, hay errores, pero también hay aciertos. Entonces, cuando uno escucha opiniones, le dice, bueno, ¿y en qué momento nombra los aciertos? Algunas personas. Ahí es donde uno ve la mala intención. Porque un juicio tiene que ser equilibrado. Yo hablo de lo que está regular, lo que está mal, lo que nos falta, pero lo que está bien. La gente necesita, hoy día en la política, usted lo dijo muy bien cuando nombró a la presidenta. Es una de las presidencias que tiene una aprobación más baja de la historia de Chile. Y sin embargo, es mucho lo que ha hecho. Entonces, es interesante ese fenómeno. Yo creo que tiene que ver un poco con que no se pone el acento en lo positivo. Hoy día, hay gente que por algún motivo, malintencionado, pone el acento solo en lo negativo. Si nosotros hacemos eso en todas las actividades, piense en una propia familia. Si pensamos en lo negativo de cada uno de los hijos. O sea, estamos en un mundo imperfecto y tenemos que también hacer el esfuerzo por ver las cosas positivas. Entonces, hoy día yo creo que todo está teñido de ver solo lo negativo y se omite lo positivo. Hoy día, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet creó el Ministerio de Educación Preescolar y se van a hacer más de 4.000 salas cunas en Chile, eso no es porque quiera tener un récord, es porque los niños necesitan una estimulación temprana, atendidos por profesionales. Y eso debe ser un derecho, y por lo tanto, el que tenga lo va a agarrar bien, pero el que no tenga también va a tener esa posibilidad. Entonces, yo creo que la pregunta que usted va tiene que ver con que hay como una mirada especialmente negativa por hechos que, si bien son lamentables, que han ocurrido a nivel político, no podemos dejar de ver las cosas y el país y la comuna tienen que seguir andando. Entonces, yo, en mi foro interno, yo estoy conforme con muchas cosas que nosotros hemos realizado. Todavía no terminamos, yo creo que nunca se termina. Y espero que en un momento determinado la gente pueda ver con objetividad, porque hay otra cosa, yo quiero decirlo, que uno de los aspectos que la gente quizá echa de menos es que el alcalde se vea más. Y yo creo que eso tiene que ver con estilos. Y finalmente la gente también tiene que elegir su estilo, a quien le gusta más, y eso es parte de la libertad de cada persona. Mi estilo personal son las obras, son las obras más que la presencia. La presencia a través de las obras, y no la presencia de por sí. Entonces, yo creo que la gente tiene que, por sí misma, entender que un municipio es un lugar en donde se le da la posibilidad de que ellos sean los actores principales. Ellos son los propios animadores de su propia vida. No es necesario que haya un alcalde que los esté animando, es como una especie de animador sociocultural, que le esté haciendo barra por lo que están haciendo, sino que el alcalde debe facilitar las condiciones para que la vida sea mejor en ese lugar. Hoy día estamos haciendo, mis principales desafíos son en deporte y en cultura. Y podemos hablar un poco de esas cosas también, porque en deporte nosotros hoy día estamos haciendo canchas de futbolito, que era una pena, que San Vicente era el único pueblo que no tenía canchas de futbolito por muchos años. Las comunas pequeñas tenían mucho mejor gestión en deporte. Entonces, hoy día vamos a tener dos canchas de futbolito, una acá en el parque municipal. ¿Y por qué la cancha de futbolito? Tenemos diez escuelas de futbol municipal, con muchos niños. Entonces, ¿qué pasa con estos niños en invierno? ¿Dónde practican? Entonces, ¿qué pasa con las mamás que tienen niños encerrados en su casa con otros niños? Es un problema, ¿no es cierto?, de dinámica familiar, porque al final los niños se pueden a pelear, porque no tienen cómo gastar la energía. Entonces, tenemos que producir espacios en donde los niños puedan tener una vida saludable. Eso lo da el deporte. También lo da la actividad cultural. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más en la comuna. Y tenemos que ver en el camino. O sea, yo diría que estamos en el camino correcto y tenemos que seguirlo profundizando. Tenemos que seguir ampliando las posibilidades de que la gente se sienta más cómodo en esta comuna. San Vicente es un pueblo muy bonito, pero tiene que tener más actividades. Porque hoy día el grueso de las actividades las tienen los colegios. ¿Cierto? Ahí es donde las familias se organizan en torno a los colegios. Pero las comunidades también tienen que potenciarse más. Y esa es mi tarea. Así que cuando usted me pregunta cómo me siento en el atmósfero interno, yo creo que estamos en el camino correcto.